Oye el pasito tum tum Se baila de aquí, pa' allá, se baila de allá, pa' acá, se baila de aquí, pa' allá, se baila de allá, pa' acá, tienes que marcarlo bien Oye el pasito tum tum Oye el pasito tum tum Para que goce Oye el pasito tum tum Para que vive la vida Oye el pasito tum tum Para que bailes Oye el pasito tum Para que goce Oye el pasito tum tum Gozala gozala Oye el pasito tum Oye el pasito tum Azul, 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 azul Oye el pasito tum tum Azul, 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 azul Oye el pasito tum tum Ahí va a gozar Para que goce Oye el pasito tum tum Para que ría Oye el pasito tum tum Para que baile Oye el pasito tum Ahora vamos a bailar Oye el pasito tum tum Un pasito a la derecha Un pasito a la izquierda Un pasito a la izquierda Como mi adicto